Hola queridos amiguitos de Todo en Español. Vamos a continuar con la fonética del alfabeto español. Para eso vamos a continuar con algunas consonantes, la fonética de algunas consonantes. Vamos a escuchar con atención. Ejercicio 9. Escucha y repite. Eva, uva, cuba, alcoba, labor, lavar, cubano, levantar, la vaca, la boca, la vía, la beca, la boba, nube, tubo, tabaco, novela, calvo, carbón, al verlo, al bar, al banco, una barca, una vela, una boca, una vara. Bebe, vive, beber, vivir, beben, viven, bebé, bobo, boba. Bueno, hemos visto la diferencia entre la B y la V. Prácticamente no lo hay, por eso podemos pronunciarlos prácticamente iguales. Vamos a continuar con las siguientes. Sí, vamos a continuar con las siguientes. Como vemos, la D y la T. ¿No? Vemos que hay un poquito de diferencia. No se hacen suaves, son fuertes así también. Siguen con la D. Bueno, vamos a escucharlo para que puedan ver también la diferencia que hay entre estas consonantes. ¿No? Vamos a empezar con la letra D. Ejercicio 10. Escucha y repite. Da, do, du, dato, don, duro, dolores, danone, droga, drama, anda, mando. Almendra, falda, caldo, de, di, dime, deme, defender, molde, alcalde, balde, dinero, disco, día, director, distar. Arder, arde, ardor, burdo, verde, cardo, cordero, verdura, prado, cada, oda, nido, avenida, estado, pulido, ácido, pintado, 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 pintada, cantado, cantada, vivido, vivida. Entra, entrad, levantad, hablad, bebed, vivid, echad. Duda, duda, dedo, dado, dudar, verdad, bandido, cándido, dorado, verdadero, dentadura, mordedura, adrede, universidad, maldad, bondad, madrid. Bueno, hemos visto ahora la consonante D. Sin más preámbulos, vamos a pasar ahora a la consonante T, para que ustedes puedan escucharlo. Pongan atención, por favor. Noto, nota, nota, tostada, falta, piltra, trato, tarta, torta, harto. Tí, té, ateo, tilo, tiro, tipo, tino, vertido, cortina, discoteca, biblioteca, tita, teta, trote, tiritar, tutea, tutela, tótem, titán, titánico, tortita. Bueno, amigos, hemos visto estas letras, estas consonantes. Ahora vamos a ver con la consonante K. Bueno, bueno, vamos a ver ahí un poco estas diferencias con la Q, la K. Por ejemplo, acá se habla de letra K, ¿no? La letra C. Por ejemplo, hilómetro, kéfir, vamos aquí, que, quepo, quito, quepa, química, alquímico, quechua, quemar, me quedo, orquídea, ataque, porqué, máquina. Después vamos poniendo aquí, en la trece ya hacemos, ¿no? ¿Qué se puede poner aquí? Vamos, quedar, loco, marqué, aquí se pone la cu, te voy a poner la ce, va a ser más ce, aquel, aquel, esto por aquí, pues esto viene por aquí, acuario, moceta, cuadro, con, como vemos aquí, ponque, sí, muy bien, locoaz, paquete, y vemos aquí, pu, uña, uñac, bueno, algo así. Bueno, ahí vamos poniendo las letras nuevamente, ¿no? Bueno, bueno, lo vamos a dejar, bueno, aquí vamos a hacer la última, con la ce, la teta, por ejemplo, vamos a ver aquí, ce, ci, cero, cine, centro, cebra, ce, ceta, celo, cita, cintura, peces, cenicero, ácimo, mecer, nace, placer, hace, hacer, casé, empecé, nací. Vemos de que todos en EI. En los otros casos vemos que es con la zeta. Ta, to, tu, zapato, tócalo, tona, zumo, zulo, tamora, tata, pozo, ozono, azul, parezco, merezco, conduzco, conduzco, traduzco, empezó, organizó, vez, cos, haz, paz, pez, voz, lápiz, dulcir, ceniza, tereza, cacique, coser, casa, acequia, corazón, occitano, accidente, occidental. Vemos de que aquí pueden practicar, ¿no? Taza, cenar, nariz, con la zeta, por la c, no se puede porque va a ser naric. Cilindro, con la c, vemos aquí, cebra, mecedora, cazador, con la zeta, vemos, azúcar, acera, incendio, cerveza. Vemos de que podemos ver esta diferencia cuando se utiliza la zeta y cuando se utiliza te. Bueno, vamos a continuar la siguiente vez con otras consonantes. Muchísimas gracias, amigos, por su atención y que tengan mucho, pero mucho éxito. Chao.